Bueno, pues soy Josu Díaz de Arcaya, del equipo de High Performance Architectures en Tecnalia y esta ponencia es de DevOps Big Data e Infraestructura Ágil. Este es el índice de la ponencia de hoy, un poquito la introducción de qué es el Big Data, muy rápidamente. En el Big Data también tenemos una alta variabilidad y configurabilidad de las arquitecturas que podemos utilizar y esto conlleva ciertas dificultades que tenemos que tratar de solventar teniendo buenas prácticas, etc. Y bueno, veremos cuáles son las tecnologías, como hemos mencionado antes, y ciertas conclusiones. Allá por 2011, esta es la definición que Gartner dio de Big Data, que todavía está vigente aunque ha ido evolucionando poco a poco, pero en definitiva son las tres Vs, que ahora son bastantes más, pero son gran volumen, gran velocidad y gran variabilidad de los datos que requieren de maneras innovadoras de tratar esta información. Y estas maneras innovadoras son, por ejemplo, tecnologías como HDFS, el sistema distribuido de archivos HDFS, con su negociador de red de recursos JAN, que nos permite lanzar estos trabajos cerca del dato. O el framework Spark, que ha conseguido unificar el batch processing, el stream processing, en una sola herramienta, simplificando todo el desarrollo. Y tenemos la librería Machine Learning, que también es muy útil y que está ahora pegando bastante fuerte. Como he dicho antes, estas arquitecturas e infraestructuras tienen gran variabilidad, gran configurabilidad. Entonces, en la parte izquierda vemos la arquitectura Lambda, que se usa mucho, en la cual la información fluye por dos caminos en nuestra infraestructura y, por una parte, la persistimos en disco y lanzamos trabajos de batch processing, que luego servimos a la capa de servicio para que sean explotados. Y, por otra parte, la información fluye a la capa de la speed layer, que es streaming layer, y realizamos unos trabajos más de streaming que, a su vez, alimentamos la capa de servicio para tener una visión completa de nuestra arquitectura. En el medio vemos, bueno, a las famosas cloud layer y la edge layer, se le ha sumado la capa de FOG, que no hace sino traer las funcionalidades del cloud un poco más cerca del edge. Y con esto conseguimos conseguir esa capacidad de computación que nos da el cloud, reduciendo latencias y reduciendo el impacto del networking, etc. Y, en la parte derecha, vemos esta dicotomía entre donde desplegamos nuestra infraestructura. Si la desplegamos en on-premise, la desplegamos en el cloud. Si la desplegamos en un cloud pública, ¿cuál elegimos? Google, AWS, Azure. Tampoco es tanto. Ahora estamos viendo cómo se está empezando a desplegar más arquitecturas híbridas con parte de tu arquitectura on-premise, parte de arquitectura en cloud pública e, incluso, usando varias clouds públicas. Si, por ejemplo, queremos usar IBM Watson porque nos interesa y algo de AWS que es interesante, podemos ver todo eso. Y vemos cómo vendedores como Cloudera están intentando moverse hacia ello, tratando de reducir, entre otras cosas, el vendor locking. En el caso de desplegar en on-premise, esto conlleva ciertas dificultades que tenemos que tratar de solventar. Entonces, tenemos generalmente un gran número de nodos y estos nodos tienen diferentes roles, tecnologías, diferentes servicios integrados, lo que da ciertas dificultades. Entonces, recuerdo, por ejemplo, un problema que tuvimos en un cliente en el cual uno de los nodos, uno de tantos nodos, 20-30, empezó a dar ciertos problemas el sistema operativo. No era ni siquiera un problema relacionado con el Big Data. El caso es que, después de ver cómo podíamos solventarlo, vimos que actualizábamos un paquete del sistema operativo y todo funcionaba bien. Entonces, dijimos, bueno, para ser consistentes vamos a aplicar esta actualización en todo el clúster y así tenemos el clúster de nuevo funcional y, de paso, evitamos que este bug que hemos encontrado aquí se dé en cualquiera de los otros 20 y tantos. Así que, bueno, procedimos a hacerlo de manera muy incremental y ya cuando habíamos llegado a más de la mitad del nodo, decenas de nodos, esta actualización que había funcionado durante muchas veces y muchas iteraciones y muchos días nos dio otro problema. Entonces, esto ilustra un poco los problemas que nos podemos encontrar. Es complejo manejar. El segundo problema que nos podemos encontrar es la integración con los entornos tecnológicos de las empresas. En las arquitecturas Big Data muchas veces delegamos la autenticación en servicios como Kerberos, que no son el amigo de todo el mundo, mientras que en las empresas tenemos Windows Active Directory para manejar los usuarios en muchas de ellas. Los usuarios, los grupos, etc. Entonces, es muy común que realicemos una integración entre ambos, de forma que las personas de la empresa no tienen que manejar los entornos Big Data y consiguen desde un único punto poder manejar los accesos al clúster. Y aquí vimos un problema que nos vimos. Teníamos un equipo de analistas que estaba en la parte izquierda, bueno, eso representa un equipo de analistas, que estaba realizando consultas contra un clúster. Y trabajaban en general bien, pero tenían un problema, que una de cada n consultas les fallaba. Pero no era un problema que les preocupase demasiado porque la podían lanzar y les funcionaba. Entonces, era algo un poco mágico. Y estos problemas vienen por la naturaleza distribuida de estos entornos, el alto número de tecnologías y la integración con sistemas empresariales, que nos dan problemas difíciles de reproducir. En este caso, lo que nos pasaba es que cuando los analistas lanzaban el trabajo y justo el trabajo se asignaba a un nodo en concreto, ese nodo había perdido la sincronización con los entornos empresariales y fallaba. Lo volvían a lanzar y como por causas del azar, lo normal es que no acabas en el mismo nodo, funcionaba. Voy a ver un poco de agua. El tercer problema que nos solemos encontrar está de nuevo relacionado con la alta configurabilidad y variabilidad de estos entornos y con la escalabilidad. Tenemos que ser, cuando desplegamos este tipo de entornos en entornos on-premise, tenemos que ser capaces de manejar muchísimos conceptos, tanto de redes como de entornos big data. Entonces, muchas veces se necesita un perfil muy variado para conseguir hacerlo. Y más de una vez pasa que conseguimos desplegar nuestro entorno, no todos nuestros test funcionan, pero vemos que a la vuelta de meses empiezan a surgir problemas que no habíamos detectado en un principio. Y esto viene dado por la alta configurabilidad. Tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la red de datos, la red de gestión, que nuestros paquetes estén enrutados correctamente, de nuevo la integración con los paquetes, con los entornos empresariales. También tenemos cargas puntuales poco previsibles, aunque normalmente van a ser acotadas durante los entornos de trabajo. Muchas veces hemos recibido más datos ese día. Entonces, es muy difícil prever esta escalabilidad correctamente y hacer uso del clúster en su totalidad. En resumen, las dificultades comunes que nos podemos encontrar son problemas difíciles de reproducir, que vienen dados porque son muchas tecnologías open source conviviendo entre sí y la integración con los sistemas empresariales existentes no es nada trivial. Tenemos entornos muy cambiantes también, porque estamos utilizando una tecnología que podría ser Spark en la versión 2.3 y vemos como en la siguiente versión han sacado tal funcionalidad que nos vendría fantástico para reducir nuestro desarrollo. Pero tenemos que tener en cuenta que para realizar esa actualización tenemos otras 10 tecnologías que tienen que funcionar correctamente con esta primera, etc. Entonces, muchas veces esto lo que hace es que modificar una tecnología afecta al resto y acabamos teniendo paradas del servicio que no gustan y a veces incluso no, aunque sean cortas, es complicado venderlas bien. También necesitamos un perfil muy especializado, necesitamos personas con un perfil de Big Data, pero que también tengan cierto conocimiento de sistemas para manejar este tipo de tecnologías. Y es muy complejo garantizar la alta disponibilidad, porque muchas veces, de nuevo, por la alta configurabilidad que tenemos, podemos encontrarnos con un único punto de fallo. Es decir, que si por ejemplo HDFS está diseñada o Spark para alta disponibilidad y tolerancia a fallos, a veces tenemos dependencias externas, como puede ser el Active Directory, una base de datos relacional que está usando HIF, etc. Y si no planeamos también esas tecnologías correctamente, podemos encontrarnos con que tenemos un punto de fallo muy grave en toda nuestra arquitectura. Para solventar todos estos problemas que nos estamos encontrando, no es imposible, nos vamos un poquito atrás a lo que pasó con el desarrollo del software. Hace unos años teníamos el desarrollo del software en cascada, en lo que, por ejemplo, si teníamos una release semestral, teníamos varias etapas que eran bastante impermeables entre sí. Teníamos una fase fija de diseño, una fase bastante dura de implementación, una fase todavía más complicada de integración y testeos, y terminábamos haciendo la release con un poco de suerte en los seis meses que teníamos. Y manejábamos estos proyectos con el habitual diagrama de Gantt. Esto yo no lo he vivido mucho en las empresas. Y la evolución de esto fue en las metodologías ágiles de desarrollo, en la cual, si teníamos una release semestral, dividíamos todo este periodo en sprints bisemanales. Entonces, teníamos 12 sprints. Y en cada uno de esos sprints realizábamos todas las etapas, de nuevo. Realizábamos un pequeño diseño, una implementación, y realizábamos un test que validase esa implementación y lo metíamos al código fuente con el resto de personas haciendo exactamente lo mismo. Entonces, teníamos muchos ingenieros trabajando a la vez que estaban haciendo exactamente lo mismo. Y manejar los proyectos era ligeramente diferente. Teníamos el diagrama de Kanban, el Trello, etc., en el que teníamos un backlog y sí que se asignaban las tareas. Teníamos los desarrolladores mucho más implicados en el proceso de planificación. Incluso son capaces de coger sus tareas autónomamente sin tener que depender de nadie. Pero esto es realmente complejo de realizar sin ciertas tecnologías facilitadoras. Porque al final estamos metiendo todos código, estamos realizando test, y es fácil romper lo que ha hecho el de al lado. Entonces, estas son unas de las tecnologías facilitadoras para los desarrollos ágiles basados en DevOps. Tenemos el Git como control de código fuente distribuido. No necesitamos ni estar online para desarrollar con Git y para hacer commits. Tenemos Jira para manejar nuestro proyecto y ver cómo evolucionando, cómo van las fases. Tenemos proyectos como Maven, en los que podemos controlar el ciclo de vida del software, desde la compilación, los testeos, la integración, el deploy, la instalación, la compartición, absolutamente todo. Nos apoyamos mucho en testes unitarios, como hemos visto para los desarrollos ágiles. Todo nuestro desarrollo va apoyado de su test para que nadie nos rompa. Y nos apoyamos en servidores de integración, como puede ser Jenkins, y ahora GitLab CI, en una simplificación de esto. Y monitorizamos cómo va nuestro software. Y podemos usar herramientas como Nagios, o herramientas como Elastic Stack, que va a contar Juan dentro de un momento. Y nuestros despliegues se realizan mucho más ágilmente en infraestructuras, como pueden ser nubes públicas, AWS, Azure, etc. Kubernetes, usamos herramientas como ANSI, BoloChef, para manejar la configurabilidad de los sistemas, etc. Y esto nos da con que en nuestro proyecto tenemos un pipeline que se ejecuta cada vez que nosotros realizamos una aportación al código fuente. Este, por ejemplo, sería un pipeline simple de una aplicación basada en microservicios, en los que tendríamos una API en Java, por ejemplo, y una base de datos relacionada. Entonces, en la primera fase, en la fase más de la izquierda, tendríamos la fase de validación y compilación. Luego realizaríamos unos testeos básicos unitarios en diferentes plataformas que van a corresponderse con las plataformas en las que vamos a desplegar después. Vamos a tener una fase de análisis de código estático que nos va a dar unos diagramas bastante bonitos con la cobertura de nuestro proyecto, cómo va nuestro proyecto, los bugs más detectables que hemos encontrado y vamos a tener una fase de integración que ya puede durar más. Esa fase de integración, vamos a realizar la integración en las diferentes plataformas en las que vamos a desplegar después. Por ejemplo, en un Kubernetes y en un servidor web. Lo que nos aportan las infraestructuras ágiles a esto, bueno, esta fase anterior lo que tenía prácticamente cubría todo, pero dejaba la infraestructura lejos del desarrollador. El desarrollador no se preocupaba demasiado dónde su código iba a ser desplegado. Y aquí herramientas como Terraform nos permiten definir nuestra infraestructura sin vendor locking, lo vamos a poder hacer en diferentes naves públicas y vamos a poder definir nuestra infraestructura, nuestra seguridad, etc. Y lo vamos a meter en el código fuente. Es decir, los ingenieros van a ser conscientes de dónde se va a desplegar esa infraestructura, cuáles son sus limitaciones, van a poder aportar y van a aprender, van a estar más envueltos en ello. Entonces, nuestra pipeline sería muy similar, pero antes de la fase anterior, sí que haríamos la compilación, los tesis unitarios, el análisis, pero usaríamos estos scripts de Terraform o de infraestructura como código para desplegar nuestra infraestructura. De modo que estamos validando nuestro código también contra la infraestructura en la que la vamos a desplegar. Vamos a evitar estos problemas de red del final, esta integración con los sistemas, este me funciona a mí en mi portátil, etc. Y como es integración continua y despliegue continuo, vamos a poder desplegar no solo en nuestro servidor, en nuestro Kubernetes, sino que vamos a poder desplegar entre nuestras nubes públicas. Vamos a poder que nuestros clientes tengan este software rápidamente. Y las conclusiones, he ido bastante rápido. En principio tenemos un ahorro de costes y tenemos un ahorro de costes por lo siguiente. Vamos a tener a las personas involucradas en el proyecto trabajando en productos más core de la empresa. No les vamos a tener dedicados a sistemas, etc., sino que les vamos a tener a otro tipo de cosas. Favorece un desarrollo fail fast en nuestro proyecto, en nuestra release semestral que hemos propuesto. Vamos a encontrar nuestros problemas mucho antes. Y cuando, conforme vaya avanzando el proyecto, estos problemas deberían solucionarse. Esto es porque estamos desplegando continuamente nuestras aplicaciones en estas infraestructuras. Vamos a poder aplicar la seguridad desde el principio, porque este proceso, esta integración continua, este proceso de validación, nos va a confirmar que, en efecto, todo funciona. Vamos a, como hemos dicho, minimizar los riesgos en los despliegues en producción y tenemos a los desarrolladores más comprometidos o más envueltos en el proyecto. Van a ser conscientes también dónde se despliega su proyecto. Lo van a poder ver. Va a ser un fichero que para los desarrolladores es muy fácil de manejar. No va a ser nada abstracto. Van a poder hacer modificaciones sobre ese fichero. Van a poder manejar la seguridad, proponer cambios, etc. Favorece la velocidad, simplicidad y portabilidad. Esto es porque, bueno, estamos todo el rato desplegando, pero además tenemos una portabilidad muy simple entre proyectos, porque tenemos nuestra infraestructura definida como un código. Entonces, cada proyecto nuevo que vayamos realizando va a partir de estos conocimientos que hemos conseguido en el resto y solo va a incrementar los conocimientos. No vamos a disminuir la seguridad, no vamos a disminuir la robustez de nuestra infraestructura, solo vamos a mejorar. Y no es un conocimiento de una persona en concreto, sino que es un conocimiento que está ahí plasmado y que todo el mundo puede acceder a él. Solucionar errores se simplifica, por lo que hemos dicho. Vamos a empezar aplicando estas mejoras en la seguridad, en la infraestructura y en el código y en el despliegue desde el principio del proyecto. Y si no funciona, nos vamos a dar cuenta al principio. No vamos a llegar a los cinco meses y veinte días y nos vamos a dar cuenta que la seguridad o que la infraestructura que hemos diseñado no es apropiada para nuestro producto. Y tenemos mejoras en la seguridad, porque ahora somos capaces de ver la seguridad de nuestra infraestructura mirando el código. Eso no significa que no tengamos que realizar auditorías de seguridad, etc. Pero en principio está mucho más controlada. Entonces, esto es todo. Y es que ricasco.